¿Qué es la Casa Hermana? La Casa de Árbol, nacimos casi a la par, pero bueno, éramos un tanto independientes. Ahora, la Casa de Árbol se dedica a dos partes. Una es la, tenemos productos orgánicos donde cuidamos la salud y tenemos otro espacio para la niñez y la adolescencia que es un espacio cultural también. De ahí sale la Casa de Árbol, donde está el espacio exclusivo para los peques que son atendidos por una maestra que les pone actividades. Ahí no permitimos celulares ni nada, ningún aditamento electrónico para que ellos echan a volar su imaginación y su creatividad. Entonces, el espacio que tenemos aquí es prácticamente, más o menos nos vemos una vez al mes dando talleres de cocina italiana y una vez al año traemos un chef directamente de Italia para dar un curso completo de cocina italiana. Estamos ubicados en Plaza Chicoténcat número 7 en el mero centro de Tlaxcala. Abrimos todos los días excepto miércoles.